Buenas, tenis todos un micro Salimos de donde? Joder, es que tenes prisa Te quiero directo al punto, Paco Vale, bajaos que voy a intentar poner el garril Dale a la F, 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 F F ya, F ya, F ya Alguien tire los suministros del camión Que tenia Felipe ahí en el punto Por si capturamos Estarán en el río, Reizac Voy a intentar hacer el 3D14 del pre-cap Venga, pasa, 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 pasa Me estoy colando en Peter, ¿sabes? Me han disparado por ahí por la zona del río, pero... Ahora hay una DP disparándome Tengo una DP aquí Me he matado con mi propio camión Me cago en Dios Acho, en mi posición en el norte Quiero montar un garril, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿vale? Vale, pero por favor Que alguien ponga un puto garril en Water Que tenéis los suministros ahí ¿Los habéis pisado? Es increíble Están entrando a Water por todos los lados Ya, es que no han puesto garril Es que han pasado por ahí Y si te es cual líder y no ponen garril Nah, es increíble, tío Por lo menos hay una DP ahí dentro Hola Hola Sí, están ahí en el edificio Me han matado Vale Estamos menos de 50 Estoy quitando el garril de Bitter Vale Se ha quitado en Bitter el garril Voy a intentar evadirme Para ir por la espalda al siguiente punto El comandante Que la ha montado muy cerca Va un semioruga Perdón, un garril Llega un semioruga Hacia Watermeet Este también, macho Manda cojones Tío, ponerse aquí con la MG Tanque Tanque marca Charlie Es un ligero, creo Es un mediano De esos, no De los de Fresh Copiado Ya me están disparando Me disparan ya Pero bueno Por ahora me estoy librando Mi intención es ponernos un opio Un poco cubierto Y avanzar por aquí El que haya muerto Que aguante, porfa Que no respawnees Yo es que he caído en mitad un llano O sea Y a revirme No, no Pero que te voy a poner opio Aguanta Vale, vale Cogemos antitanque alguno Sí, por favor Sí, será lo suyo Me pongo yo si queréis Nada, nada Respawnear Que me ha mandado Perdemos el punto, tío Me cago en Dios La gente que no hace una mierda Tío Creo que no hay un garrie aquí Un ataque que hay C7, ¿no? Sí A ver, aquí nada Arriba de alto Me llevo mis dos hombres A la defensa Joder Joder Con las piedras Podéis marcarlo, por favor Vale, parece que estamos recuperando En el cuerpo de Charlie En el punto De Watermill Tampoco sé muy bien dónde están Chicos, los necesito aquí para atacar Nosotros somos escuadra de ataque Opi nuevo Defensa, tranquila Aprovecho el opi Para intentar atacar Yo estoy pasando ya el ataque fuerte Con los míos Dame dos minutos Vale Te tiro Ojo que ya he tirado Me quedo Me quedo en defensa Seguimos teniendo gente aquí Se lo suelto al lado De los suministros que hay aquí Vienen por el río de la derecha Sultán La derecha, la derecha Por el río Viene un tanque Dirección Otro muerto Te lo intento Estos muertos Aquí Tanque IS Creo que es un S IS marca Charlie He dado No tomas munición Buena Chicos Chicos Tenéis que bajaros a la derecha No podéis estar ahí Recargo Han entrado por ahí Y van por aquí Esta trinchera Siempre hay una escuadra Tricu derecha Tricu derecha Por donde voy yo He abierto hueco Ya estoy Pinguearme si los veis Que es que no los veo Van por aquí Van por aquí Sí, por ahí Por ahí Tienen un Gary Es mi cuerpo Pero bueno Es un semi-oruga Es un semi-oruga Es un semi-oruga Ah, vale, vale Pues darle Pues darle, por favor La oruga se ha movido Sí, sí Lo tenemos aquí En mi cuerpo Nos van a avanzar Hacia el OPI Nos van a avanzar Hacia el OPI En mi cuerpo Pifle Tienes un semi-oruga Delante Por favor El anti-tanque Que se re Deimos Cárgatelo Creo que tiene Creo que el Puma Tiene Sacher Creo que nuestro Puma Tiene Sacher Hijo de puta Me ha matado Tío Te puedes poner Al Juanecito Que pongo una barricada Empuja, empuja Empuja Sultad Empuja F6 Le he puesto un poco de culo No hay otro sitio Vale ¿Uno muerto? Buena Habrán puesto OPI nuevo Porque creo que su oficial No ha muerto Tened cuidado para Asomaros Que están bastante cerca Por el cruce Por el cruce del puente Destruido Destruido Voy contigo Tricu Tengo los mías detrás Aguanta Vente con nosotros Al ataque Es un barrio Vengala Charly Kilo Ságame otro Pantera A la izquierda Chevy Levántalo Muerto 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 Madre mía Dice de Tricu Que tienen por aquí El OPI Viene un bombardeo Corriendo Vamos Vamos Para el punto Yo también he ido También he ido Como un filipo Podrías abrazarlo Si no hubiese un mañana Te pongo marca Me han matado Que mucha gente IS marcado Charly IS delante del punto Eso que cae es un suministro Si Nosotros Veo gente por aquí Moviéndose Cuidado Que te va a venir Por las pardas Es un IS ¿Eh? Venir hacia No Un IS no Es uno en un ligero ¿Ah si? Vale Pues voy a intentar Poner aquí A ver Antitanque Al OPI ya Tobias Quítame un Garry Buena esa Ya está Garry de ataque Por la espalda Aprovecharlo Y tenemos algún tanque Cerca Me han matado Bajando del Garry Nuevo A la izquierda Mantener Mantener en ataque En el círculo Porque estamos A punto de capturar No lo veo No lo veo No me sale en el mapa Sí, sí Te sale Está al lado Del Garry nuestro Que está bloqueado ¿Lo ves? El ping Vale Tanque estático Marca a Charlie Por si quieres atacar De precisión Lo tenemos a 200 metros Llega otro ligero Marca ligero Charlie Buena ¿Alguien es el ligero ese? No lo sé Ah, un ligero Vale, vale Estamos en preca Así que venid ya Cerri Pero si estás ligero Buenas Tenemos El punto siguiente Defensa Tenemos un ligero detrás Lo marco Bueno, es un medio Yo qué coño sé Qué es eso, tío Un coche Con Viene aquí otra vez Nos ha metido un poco A ver si le pongo un asache Creo que va hacia el opi Ojo Buena esa Sí, hay gente delante Si Si limpiais esa zona Así no nos entran por water Mil Viene algo Viene algo Viene un camión Está llegando Muerto el camión Buena Dejo a mi escuadra En defensa Me voy yo a flanquear Por la izquierda Dirección molino Chicos Marca de Gary Atacar a la marca de Gary Yo me quedo un rato También en defensa Buda ¿Estás tú disparando A la derecha del molino? Buena Nos damos por culo el tanque Oh no A la izquierda A la izquierda Ups Qué tanque Adiós Buena Molino Molino gente Abajo Subiendo al molino Están subiendo al molino Si tomamos molino Buda Podemos establecer aquí Bastante Tobías Tírame al molino En mi posición actual Tírame suministro Ruseo Buda Ruseo Cuidado en la marca Baker El nitro ligero Ya la han cavenzado El Gary de ahí El Elcio Muerto Hay gente Buda Hay gente Me han disparado Me mata al de arriba Antitanque Antitanque detrás Buda Muerto Otro muerto Hay que bajar Hay que bajar al punto De Martin Desde aquí Marcy Marca de Gary Garrison Marca Charlie Al lado de la carretera Cuidado Comandante Va un BM10 BM10 va hacia ti Buda No sé localizarlo porque solo lo escucho Posibilidad de lanzarnos bombardeos Te va el BM10 No, es un camión Camión de tropas Está lanzado hace tiempo Va hacia ti Buda Camión de tropas Más o menos Por dónde Por el sureste Dirección 40 Tanque Y tanque Bueno Perdón, camión Para abajo Déjame O pasas O para atrás Pero no te quedas en mitad Bula, bula BM10 BM10 Izquierda Ligero Charlie Derecha Perdón, derecha Derecha Desde las casas Hay que aguantar aquí Que los norte están atacando Ya por el norte El tanque va a pusear Hay que acompañarlo Puseale Puseale por la izquierda Por la izquierda Igual es la casa Está chel en la casa Está chel en la casa Cuidado Me ha matado por la izquierda El pink Buena Buena Estoy cargando Otro aquí Buena Buda Pinea Marca King Lo ligero Se me ha Nos atacan el molino Nos atacan el molino Y el opi Buda, tienes un tío pegado Vale Vamos a intentar meternos En la zona de captura Hay uno al lado del Gary Si tomamos el punto Vale Pero están viniendo por detrás En defensa Cuidado Que hay un tanque Cubriendo el posible Airhead Es más vale Es más vale que nos metamos Todos en Marstown Porque Estamos perdiendo el Gary De defensa Y todo Tenemos a alguien Detrás del punto Y todo el otro Y todo el otro Estoy llegando A la zona crítica Sí, había gente ahí Sí, estoy para allá Voy en camión O sea, el coche A ver si me da tiempo A meterme En el hueco ese de abajo Pero yo creo que Capturamos Oh, le quita el opi Del molino GG, chicos Buen trabajo Buena partida Buena Uff Dura, eh Dura, dura Yo la cogí más de uno Del cuello Y la rebanada